En un hecho escalofriante encuentran el cadáver de un bebé en un mercado Ralph's de Sherman Oaks. Ahora la policía lleva a cabo una investigación. Alberto Godínez nos cuenta los detalles más recientes de este insólito hecho. Buenas noches, Alberto. Abel, Priscila, buenas noches. En este caso las autoridades tienen más preguntas que respuestas. Ellos quieren saber si aquí se cometió un crimen, fue tal vez una negligencia o posiblemente una emergencia médica. Las operaciones en este supermercado continuaban de forma normal. Los clientes entraban y salían sin darse cuenta lo que las autoridades habían encontrado dentro de la tienda. Puede ser que estaba enferma, uno nunca sabe. ¿Es una sorpresa para usted? Creo que sí. Los detectives encontraron el feto en la tina de un baño del supermercado Ralph, que se encuentra ubicado en el 14400 del Boulevard Burbank, en la ciudad de Sherman Oaks. Los clientes estaban sorprendidos. Le podría haber dado la oportunidad a ese nene de que hubiera nacido y no es nada agradable saber de que hay madres en estos tiempos que hacen eso. Las autoridades se movilizaron y lograron dar con el paradero de la mujer que supuestamente había dado a luz y abandonó al feto en el baño. Es muy pronto para especular qué tipos de cargos pueden haber. Es posible que no hay un crimen aquí. El portavoz del Departamento de Policía me comentó de que la mujer había sido localizada, se encuentra en un hospital del área, no está enfrentando cargos, simplemente está en observación y está siendo cuestionada. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godínez desde la ciudad de Sherman Oaks. Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Gracias Alberto por tu reporte.